Yo no sé qué falló aquella noche en aquel bar Mi boca se quedó muda por tu forma de mirar Soy un bloque de hielo, si me tocas me quemo Con el humo me elevo y me llevas a tu cielo Quisiera descubrir cuál es tu nombre Personas como tu nombre se esconden Si sales por la puerta dime a dónde, 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 dime a dónde Yo voy detrás de ti Yo voy detrás de ti Si supieras lo que has hecho Vas dando vueltas en mi mente como un maratón Te confieso, me arrepiento De no, de no haberte saludado Cuando pase por tu lado Me pregunto qué ha pasado Son estas dudas que ahora tengo Las que hacen que no te tenga Me voy peleando con mis voces Pensándote a las doce No sé disimular No te logro olvidar Y estoy perdiendo el norte Bailando entre balcones A punto de caer Solo dime dónde estás Que voy detrás de ti Que voy detrás de ti Que yo voy detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Que yo voy detrás de ti Te juro que voy detrás de ti Ahora sé que falló aquella noche en aquel bar Todavía te busco para volver a empezar